Vamos a ver, Charles, sin OxyCol y con esa mascarilla no te conoce nadie. O sea, ¿qué es la vida sin OxyCol? Pues es que nos falta algo. Pues nada, claro. Pero ya saben que OxyCol está con nosotros para repasar las revistas del corazón. Para patrocinar todo lo del corazón, que hoy es más del corazón que nunca. Es que efectivamente el corazón es el órgano más... Nos late, nos late la nación española. Ay, ya estoy emocionada. Lo más importante que hay y que en Pharma tiene OxyCol para precisamente combatir el colesterol. Tenemos que acudir a nuestra farmacia, preguntar por OxyCol de los laboratorios que en Pharma y ponernos a su disposición para ir poco a poco reduciendo esas cifras que ya sabes que Enrique de la Morena pone como límite en el 220 en la analítica. Bueno, pero luego depende porque siempre hay elementos genéticos. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esta es la excusa que a mí me gusta utilizar, pero si tengo OxyCol en la mano lo tomo. Pero tú lo que no tienes que utilizar es lo de me ha cambiado el metabolismo. Ah, bueno. Eso sí que es mentira. Ya, sí, sí, sí. Ni esta báscula está rota. Sí, ya, ya, ya. Efectivamente. La báscula sí. La báscula sí, sí, sí. Ay, las torrijas, en fin, ¿qué vamos a hacer? Ay, qué ricas las torrijas, que no falten, ¿eh? Eso es. Bueno, entonces atacamos directamente... Toma, te voy a dar el hola, que tengo dos. Toma, para que puedas recrearte como esto. Bueno, es impresionante. Es muy guapa. Es impresionante. Qué guapa. Las dos, porque Sofía también está guapísima, ¿eh? Sí, pero lo de esta. Una es más delicada, la otra tiene unas piernas, de verdad, que yo este verano siempre lo cuento. Tienen dos. Paloma, tiene una estructura, Sofía, impresionante, ¿eh? ¿Cuánto mide, Paloma? Pues mira, yo la miraba así y yo la miraba así. Son altas las dos. Hay una foto en la que aparece... Sofía es más alta. Sí. Sí, es más alta, bastante más. Pero de cara, yo lo he dicho siempre... Pero es que casi, Federico, hay una foto en esa visita que hicieron a un centro de refugiados en Bojadilla, si no me equivoco, en Pozuelo, perdón. Que es un centro de refugiados ucranianos, hay que aclarar. En la que está casi, no tan alta como su padre, creo que el rey mide 1,97. Bueno, pues... El rey son dos metros de rey. Le saca a la niña poco menos de una cabeza. La infanta le saca 10 centímetros a la mayor. Y a su hermana le saca también. Porque además lleva bailarinas. Bueno, las dos llevan bailarinas porque son tan altas. Y la reina... Es que todavía no llevan el gran tacón. La reina lleva bailarinas. Es que además Leticia lleva bailarinas también, entonces pues todos a bailar. Claro. Bueno, pues el repaso de Ola empieza por esa portada. El plan secreto de los reyes en Semana Santa. Hice exclusiva y efectivamente felicidades por ella. Dice la princesa Leonor y la infanta Sofía en la fiesta sorpresa de cumpleaños de Paloma Solano. Y un reportaje gráfico en páginas interiores absolutamente espectacular. Porque vemos, Federico, pues cerca de una docena de imágenes de todos los componentes de nuestra familia real. Y aquí hay que hablar de la familia real. El rey, la princesa y la infanta. Y la reina, por supuesto. Claro. Los reyes y las hijas. Están montándose. Que hubo que podarlo por la corrupción. Que hubo que podar esa familia. Porque estaban los negocios corruptos. Salían por ahí como si fueran helechos. Están todas entrando, o todos, entrando en un monovolumen. Acaban de celebrar una fiesta sorpresa para homenajear a Paloma Rocasolano, a la abuela materna, con motivo de sus 70 cumpleaños. La celebración tuvo lugar en la casa de Telma Ortiz, en un chalet, creo, que tiene en el Soto de la Moraleja. En una urbanización cercana a la Moraleja. Y vemos, pues efectivamente, en la portada a nuestra princesa bellísima. Y en páginas interiores, además con falditas cortas, porque tiene la edad de ponérselas a las dos niñas. A la reina la vemos con un vestido espectacular rojo, luciendo brazos, luciendo hombros, dice hola, luciendo músculo. Y además es una imagen mucho más natural y mucho más relajada de lo que acostumbra. Pero eso sí, dirigiendo el cotarro. Tú vas a sentarte ahí, tú allá, y tú te pones en esta parte del... Viajan todos en el mismo vehículo, Federico. Es que si no fuera Mandona Leticia, se llamaría María José. O sea, sería otra persona. Pero gracias a eso, yo siempre lo he dicho, la aportación de Leticia a la familia real es que es una señora de clase media española. Mandona, como son las madres españolas, que ha llevado las hijas así. Como velas. Y así están de bien cuidadas. Ella será lo que sea, pero ha creado una familia y es la primera vez que un rey, desde Carlos, probablemente desde Felipe II, quizá Felipe III, la primera vez que un rey de España tiene familia. Tiene familia, tiene unos hijos, tiene unos estudios, se reúnen a cenar, aunque sea a Cali. Y esas cosas que les dará Leticia y Quinoa, y Quinoa con concepto de seitan, lo que sea, y ballena. La verde aquella era... Verzas, ¿no? Sí, pero es igual. Pero se reúnen y cenan. ¿Y qué tal ha ido tal? Oye, y el chico este, que hay que hablar, porque ahí hay un chaval que escolta no es, porque los escoltas no van disfrazados con la sudadera, que parece de, no sé... Es un chavalín, ¿eh? Tendrá 17, 18 años. Es un chaval de 17 años. Es verdad que con barba, pero claro, ahora ya no puedes determinar... Tú crees paloma que es noviete. Yo creo que además tiene que ser, tiene que ser noviecito. Si no, ¿qué pinta ahí? Cumple 17, es que la princesa cumple 17 en octubre, creo recordar. Pero entonces, no 18, ¿no? Ya 17 todavía. Tiene 16 ahora. Yo creo que tiene 16, tiene razón, si están primero de bachillerato. Tiene 16, y ella viene ya siendo una mujer, es decir, ella ya cuando vuelve a España, va a tener 18 años. Por eso la han apartado hasta dos años de... Bueno, como pasó con Felipe, pero dos años después. Felipe fue a los 20. ¿Y el chico ya entra en casa? Fue de 18 a 20. Y además intermedio, sí. Pero en este caso yo creo que, ves, en eso sí que han hecho muy bien separarla. Llevarla o alejarla de lo que es y alejarla. Y luego empieza lo que tiene que ser su educación en los ejércitos. Además, y tanto... Por eso, espero que lo haga y que lo tiene que hacer, igual que lo hizo su padre y que lo hizo Juan Carlos. Y las princesas europeas, ¿eh? Y todas las princesas europeas. Sí. Pero nada de enfermeras. No, no. Pero lo que está ocurriendo es normal. Esta chica... Bueno, a los tres ejércitos. Si van a cumplir 17 años, pues ya tiene pollo. Si es que es normal. Pero ya entra en casa entonces, ¿no? Tiene el pollo esa gallinita. El pollo, si el pollo viene de carne... Si es gallina blanca. Además, ¿sabe lo que creo? Que este chico estudia con ella. Claro. Porque no sé si recordáis aquellas imágenes al principio, antes de irse al colegio, que aparecía ya con un grupo de los españoles que iban a ir a este colegio. Y había uno que nos gustaba. No, pero hubo otro que era un italiano, que era mucho más alto luego. No es este. Que el italiano le parecía dos metros y medio. Este era uno que estaba justo detrás de ella. Lo que pasa es que la foto está bastante más adelante. Yo creo que este es del cole. Bueno, por las pruebas... Sí, del cole seguro, hombre, claro. La prueba de Ola... Si es que no salen de allí. Ola en ningún momento dice novio. Es verdad que hay una expresión. Pero ahí está. Dice, la familia estuvo acompañada por un joven desconocido, que podría ser un compañero de estudios de Leonor, aunque no tenemos la confirmación. Lo que sí sabemos es que viajó en la misma furgoneta, un hábito, y que llevaba una sudadera con el logo del colegio y el castillo de San Donato dibujada a la espalda con el nombre de Bese. Pues nada, y nacional, español. Bueno, pues oye, mira qué bien. ¿Español? Seguro. Sí, 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 sí. Porque ya insisto que es que aquella foto... ¿Puede ser español o no? No, pero aquella foto del grupete de los españoles que tenían... No, 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 pero este en concreto no dice que sea español. Pues mira... No, es que no dice más. Y están de vacaciones porque vinieron ellos, ellos vinieron a los jóvenes. Es que además ahora todo el mundo se mezcla con gente de otros países. Sí, pero el chico sí es del colegio. Todo el mundo habla pichinglis y nadie se entiende en nada excepto en lo fundamental. Que eso se entiende uno... Eso es lenguaje universal. Pero el chico se habría ido a su casa. Por cierto, me contaron que cuando vino aquí a Madrid la princesa, para que luego digan si hay... Mientras que otros sí que piden que les hagan que tener privilegios, vino en avión regular y llegó con un retraso, llegó a las 12 de la noche, con un retraso de cuatro horas. Pero vamos a ver que es que el comportamiento... Por eso te digo con todos, con todos los del cole. A diferencia de las campechanías, los campechanejos y campechananos, o sea, es que el comportamiento que está teniendo el rey es ejemplar. Desde el golpe de Estado de Cataluña está solo, aislado, rodeado por este gobierno asqueroso y sin embargo aguantando mecha. Mientras campechano venga de fotos, que estoy aquí, pues no haber robado y no estarías allí. Peor las hijas, ¿eh? Peor, porque las dos quisieron robar. Una la pillaron robando y la otra llevaba tres meses solo. ¿Os acordáis cómo se llamaba García Revenga? Se llamaba el abogado de la zarzuela, que también le montó una empresa para llevárselo crudo. ¿Qué es a Urdangarín Piqué? ¿Qué es Piqué Urdangarín? Gente que aprovecha los contactos para llevarse comisiones y la pasta sin trabajar ni dar un palo al agua. Eso era. Lo que pasa es que a la infanta Elena, como dices tú, a los tres meses le desventelaron la paraeta. Se enteró tarde. No empezó a funcionar. Creo que no llegó a cobrar más que 200.000 euros de una no sé qué. No funcionó. O nada, ni eso. Nada, no funcionó. Enseguida le dijeron esto fuera. Duró tres meses la sociedad. Porque lo seguí bastante ese tema y no... Nada. A ver, que no funcionó nada de nada. La intención era mala, pero... A ver lo que pasa ahora con Luis Medina. La infant Elena sí. A ver lo que pasa ahora. Con Luis Medina, pues que es un jeta. Mira, a mí Luis Medina me parece un sinvergüenza, pero no porque se ha llevado la comisión, sino porque dieron mascarillas en mal estado. Ya. Mira, no la lleva él en la portada de 10 minutos. Es que esto es una cuestión fundamental. Es decir, yo lo de las comisiones es discutible. Será inmoral, sobre todo si subes mucho el precio, como hicieron. Pero subió él, ¿eh? Este era socio del Luceño. ¿Lo subió el socio? Sí. Pero él se llevó un kilo y se ha comprado un yate. Es decir, sobre todo que la gente se estaba muriendo, que los sanitarios estaban muriendo, que los farmacéuticos estaban muriendo. No, pero eso es aparte para... La cuestión es que no puedes traer material en mal estado y lo trajeron. Trajeron una parte del material bueno y otra malo. Mientras que el que trajo Díaz Ayuso era el bueno, lo que llamaban las mascarillas insolidarias, porque eran las FPP2 que eran las buenas. Las que hemos estado usando hasta... Exactamente. Las que al final ha puesto obligatorios hasta este gobierno abierto. Pues mira, serán malas que en la portada de 10 minutos ni se ponen sus propias mascarillas, ¿vale? Pero bueno, vamos con eso luego. No ve guapo es. Lo que es es un caballero. Hay que reconocer que luego... ¿Cómo que es un caballero? Cuando estás con él es un señor y es una educación absoluta, una educación soberbia. Pero luego, claro... Una cosa es tener modales y otra es tener educación. Modales tendrá todo. Educación es otra cosa, ¿eh? Bueno, pero hay otros que encima ni tienen modales y son chulos. Ah, bueno. Y aquí... Urdanga. A ver, Urdanga. ¿A todo? ¿A todo? ¿A todo? ¿A todo quien gane? Hay falta a Cristina. ¿Y qué ya me contarás? Exacto. Chulos. Chulos. Pero además es eso. Chulos sin gracia, porque por ejemplo Elena es chula con gracia. Sí. Pero Cristina, qué maldita la gracia. Sería más que chulos chungos. Eso es. También. Es más... Porque chulo le das como cierta categoría. Sí, no. Y el chunguismo no. Es nada. Bueno, pues para continuar con el resumen de lo que he publicado yo, la que insisto, enhorabuena por esa portada, por esa belleza. También tiene una foto inédita. Hemos visto dos. La del sin piernas y luego la del con piernas de Pablo Urdangarín. Que además ayer nos explicaron que es un problema, que es un... Para borrar el fondo, pues es nada, es un software que resulta que se le fue. Y ya ves quién lo hizo, ¿no? Lo explicó muy bien María Ángeles Alcázar, el otro... Sí, María Ángeles. Lo hizo... María Ángel. Y Ángeles. Miguel o Pablo. Uno de los dos nietos. Pues lo hizo fatal. Pues yo no sé... No, ayer nos dijo Beatriz que lo había hecho no sé quién de una agencia. Pero que se les escapa. No, no, la agencia en Europa... Estas fotos, os digo, van directamente. Yo no pongo en duda, ¿eh? Yo creo que este fondo no se ha borrado porque aparece... Ese no. No, porque ese es el segundo. Ese no. Pero es el primero. Pero es que mandan... Estas fotos las mandan después. Es decir, la primera foto que mandan... Es muy rara. La explicación es rara, ¿verdad? Sí. Porque el fondo es el mismo en las tres. No, pero la primera... Otra cosa es que hayas hecho una difusión... Misa, la primera foto que mandan, que es cuando se monta todo el tinglau, que no es esa, no es esa, es donde no hay edificios a la izquierda y donde no hay piernas. Luego ya, como se monta el cirio, es cuando mandan ya la segunda foto más la de las infantas. Pero la primera no, la primera no hay en el edificio. Y entonces esta, la historia, ellas la reparten a una agencia, a Europa Press, y entonces Europa Press la distribuye. Pero que ahí está el edificio. No, pero es a la izquierda, todos los que había a la izquierda. Esas son las que luego reparten. Bueno, es verdad que se pueden invertir las fotos. Entonces no hizo para nada, la agencia no manipuló absolutamente nada. Pero si no es manipular, si es que es por hacerlo bien o tapar una cosa, pues que te sale mal. Me encantaría de verdad una explicación oficial o oficiosa de lo que ha ocurrido. Bueno, oficial de lo que ha ocurrido. Pero mira, yo es que de esta cosa, como todo lo que está hecho es para tocar las narices a la zarzuela, es que no me gustan ni las explicaciones. Bueno, también tiene razón. El caso es que Hola sí que se ha hecho con una foto exclusiva en la que aparecen Elena, Cristina y Juan Carlos I. ¿Cómo que se ha hecho? Se lo han mandado, pero se están intoxicando a todo el mundo. Pero si llamaron a Susana Griso para decir que no la había llamado Piqué, para luego confesar que sí había llamado Piqué. Oye, pero que tiene en línea directa. Yo te digo, dentro de poco le vemos entrando en algún programa en directo a Juan Carlos desde Dubái o desde Desea para decir... La gran amiga de, me cuenta Beatriz, la gran amiga de Susana Griso es María Azulita, eso viene por María Azulita. Y es una indiscreción monumental que jamás debió cometer, porque está Campechano con un juicio pendiente en Londres de Corina, un juicio muy delicado, porque ya han dicho los jueces de Londres que quieren disfrutar con el tercer mundo, porque para los ingleses, para muchos ingleses, nosotros somos el tercer mundo. Y quieren disfrutar machacando a Juan Carlos. Llega el bobaina de Juan Carlos, que es un bobaina rodeado de gilipuertas, y se pone a montar el número cuando tiene pendiente un juicio del que puede salir muy mal parado, con Corina, la querida, la socia, la amiga de Putin, la que tenía una corte privada en la Angorilla, finca al lado del Pardo, durante 10 años, durante 10 años, donde se cobraban comisiones, con la amiga de Putin, que luego se llevó los premios Laureus, se los llevó a San Petersburgo, mejor dicho, a Leningrado, que es como se llamaba cuando nació Putin. La amiga de Putin, considerada amiga íntima de Putin en toda la información internacional. Tiene un juicio pendiente en Londres y sale haciéndose el abuelito. ¿Qué el abuelito? Espera a que pase el juicio, hombre. Siempre tocando las narices y la cantidad de idiotas que le siguen el juego. A mí lo que más mejoroba no es que Piqué trinque, es que le rían las gracias a Piqué. Lo que más mejoroba no es que lo que ha hecho Campechano, que evidentemente hizo una transición estupenda. No, es que le sigan, le rían la gracia. Dile al abuelete que se esté quieto, que hasta que no acabe el juicio de Corina, que no se sabe cómo va a acabar. Y con abogados ingleses de por medio puede acabar fatal, fatal. Pues espérate, estate quieto, no te puedes estar quieto un rato. Pero ya te has movido bastante 70 años, ya mataste elefantes, ya te la diste en Botsuana, has tenido que abdicar. Estate quieto, hombre. No, señor. Venga de fotos. Y ahora las nietas. Y luego Carlos Herrera. Y ahora Susana Grisoy. Y Belén Esteban. Y mañana Pepita Gómez. Que te estés quieto, hombre, que estás para partido de homenaje. Sí, que guarde el teléfono. Que queda todavía el juicio de Londres, que tiene una pinta horrible, con Corina, que es Putin, que te puede liar. No, señor. Vaya sin apisbo esa señora. Yo, 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 es que no se me reconoce. Se te ha reconocido mucho y no lo que se debería reconocer, hombre. Un respeto, un respeto a la institución. Lo mejor que hizo Juan Carlos, consolidar la monarquía. Lo peor que está haciendo, jorobar la monarquía. Que es su hijo, que no es Juan Carlos, el rey. El rey es Felipe VI. Punto. Y encima, vaya princesa que nos ha traído. Bueno, para concluir con el resumen de Ola, otro, bueno, otro reportaje en este caso. Dice Ola que por primera vez vemos a Inoar Mentea en bikini. No es la primera vez. La hemos visto en los TikToks que se filtraron después de que se conociese su relación. O que ellos destapasen ellos mismos la relación que mantenían Urdan Garín. Y ella tiene casa en Alicante. Y allí que se ha ido a la playa para pasar los días de Semana Santa sin Urdan Garín. Hay que decirlo. Estupenda en bikini. Y además sabe que la están mirando todo el rato. Yo ya no me creo nada. Igual que el paseo. El primer paseo por la playa. Eso era Urdan Garín. Es un tipo que mire de dos metros que había gente. Que hay españoles. Vamos, absolutamente la casualidad para nosotros. Que lo provocaron. Yo creo que ella sabe perfectamente que la están... Bueno, por supuesto. Mira cómo posa en la parte derecha. Pero que lo sabe. Que haya obtenido rendimiento de esto. Ah, no, no, no. Ah, eso que tiene que ver. Y no tiene por qué ocultarse ni por qué... Y si lo obtiene, fenomenal. Estoy en Alicante, en la playa. Aparte que, claro, cuando te pillan en bikini, te tienes ya que esforzar un poquito y subir el nivel. Tienes que ponerte un sombrerito majo. Pues te digo que un posadito robado, pero no, no creo yo. El cuerpo no tiene, no es guapa. Y si hubiera cobrado, tampoco pasa nada. Pero está... Bueno. Tampoco, Cristina. Está... El guapo, la guapa era... Oye, es que no solamente los guapas... La guapa era burdanga. Sí, sí. Pero, Carlos, no solamente las guapas pueden echarse... No, 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 no. Claro que no. No, no, no. Y los feos... Me parece guapa. Hombre... Si me pareciese guapa lo diría, pero como me lo parece, también se puede decir, ¿no? Claro. Pero si no, ¿cómo vamos a decir lo guapa que es la princesa de las clases? Claro. Es que es guapísima. Y mira, dos guapas también, que protagonizan reportajes en dos de las hijas de Bertín Osborne. Por un lado, Claudia, y por otro lado... Por cierto, que vuelve ahora mismo, Bertín, el 9 de mayo. Al final es el 9 de mayo, la fecha del concierto. Al final es el 9 de mayo, me lo acaba de mandar. Perfecto. Que es lunes, lunes 9 de mayo. O sea, por fin, porque mira que entre unas cosas y otras... Y además el otro día lo estuve yo viendo en el programa que hace con Marta Pombo, con la influencer. Y lo cuenta que está todavía hecho polvo, que está tocado por el COVID, que le ha dejado ese cansancio... Bueno, son dos semanas... Sí, bueno, esto está grabado hace muchísimo tiempo, claro. Esto está grabado, me imagino que lo de Marta Pombo está grabado hace un mes y medio, dos meses. Puede ser, sí. Poco a poco... Sí. Bueno, yo cuando me la encontré un poco hace un mes y medio, yo la encontré bien, ¿eh? María, María, Pombo. No, pero el problema no es estar bien, es que luego poder cantar, es que es un esfuerzo enorme, dos o tres horas en directo. Y además, este virus maldito que afecta mucho a esta zona... Claro. Pero vamos, en principio, si lo anuncia el 9 es porque cree que el 9 va a estar... Estará, claro. Bueno, pues después de este repaso a la revista Hola Federico, hacemos una pausa, recomendamos B.O.U. para que todas esas personas, precisamente, fíjate, que han pasado el COVID, que sepan que van a respirar más tranquilas y van a respirar aire limpio. Y eso va a ayudar a sus pulmones y a su respiración, gracias a B.O.U., a este sistema patentado por una empresa de origen asturiano, origen español. Con un gran descuento, los que llamen, porque nos están siguiendo. El 15%. El 15%. Bueno, pues apunte el número, 900, 730, 122. 900, 730, 122. Y luego vamos al Enigma MR, que es lo que a mí me interesa. Marta Riesco. Ay. Bueno. El cronograma, la nueva aparición, Istanusi, Istanusi, calla ni debajo del agua. Hoy estoy con ella. Sí. Hoy, como luego tengo AR, voy a estar con ella. Ah. Pero a mí es que me parece... Ah, no, es que cuando ha dicho estoy con ella, quiero decir, estoy a favor de ella. Y digo, ala, ya te ha caído encima. Bueno, en contra no estáis, porque la conocéis, ¿verdad? Ya sabéis que yo estoy a favor porque a mí el otro no me gusta, pero bueno, que eso es una cuestión absolutamente ni informativa, es una cuestión personal. Pero que debe decir que sí, que luego yo voy a coincidir con ella. Y Marta, pues pobrecita. A ver. Espera, 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 espera un momento, espera un momento. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a entrar en las quisicosas, porque encima, es que claro, YouTube se ha convertido en algo más que un canal. Sí. Por cierto, nosotros ya estamos por encima del medio millón y creciendo y creciendo y creciendo. Y el otro día de Papúa, Nueva Guinea, nos mandaron un mensaje. Pues vacaciones allí, ¿no? Podemos ir a verlos. Yo encantaba. Yo iría a una ruta. Es que no podemos estar a la vez de vacaciones en Hawái, en Toronto, en la Concagua, con los chichimecas, con... ¿Lo hacemos por partes? A ver, si nos pagan un programa en Papúa, Nueva Guinea, ya que vamos. Punto. Ya está. Es que si vamos, para un momento, para un momento. Y en Nueva Orleans, que también nos escuchan, en Düsseldorf, allá donde nos digan... Con el frío que tiene que hacer en Düsseldorf. Bueno, que hay buenos abril. Si en Madrid hay ahora 8 grados, en Düsseldorf, acá 4, bajo 0. Pues nos ponemos unas buenas botas y un plumas y allá que nos vamos. Pero y lo triste que es el ambiente allí. No, lo alegramos nosotros, con nuestra alegría. Pues eso, nada, nada. Pues claro, una pausa. Es la mañana, es radio. El Enigma MR. Hay varios enigmas. Primero, la tocata y fuga de Adé. La tocata y fuga de Antonio David, porque esto es el pájaro Chowee. O sea, aquí hubo tocata, conocemos el caso, el molar. Es el momento, el apogeo de la tocata, es el molar. Y ella empieza a hablar de hijos. Y en ese momento, Chowee, 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 qué lindo es, qué lindo. Perdiéndose en el cielo, se alejó, se alejó y cortó el teléfono. Y no hubo manera de pillarlo en tres días. No ha tenido cobertura. Y entonces ella, a orillas de una limusina mortera, como suelen ser en estos casos y tal, pues rompe aparatosamente con alguien que le ha fallado porque no ha ido a su cumpleaños. Bien, cumpleaños que tampoco es que tenga 15. O sea, es que no estamos hablando de la princesa de Asturias ni de la infanta. Pero bueno, quiere decir que ya es mayorcica para saber lo que pasa en estas historias. No sabemos, y este es una de las partes del denigma más interesantes, desde cuándo dura esa historia. Y al no saber desde cuándo dura, no sabemos cuál es su configuración psicológica, que diría aquel. Porque claro, no es lo mismo tener, como decía ayer Bea, y tenía razón, una historia reciente, que estás todavía con el fulgor que si no estás pero es igual, y si no, pues en el baño, y si no te veo mañana. Y que aguantas. Y te veo ayer, etcétera. Y que hace dos años, aguantando la otra, y aguantando que en Supervivientes ganó la legítima, y apareció con Carlos Sobera diciendo que era el amor de su vida, y tragando, y tragando, y tragando, si es que ya estaban liados, porque nunca han dicho cuándo empezó aquello. Yo creo que fijo, fijo, seis meses ya pareja, 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 pareja estable. Viviendo. Es decir, tú haces ya unos compromisos de pareja. No, pero estable dices, pero ¿cuándo fue inestable? ¿Cuándo empieza la cosa? ¿Cuándo empezó? Pues dicen que hasta dos años. ¿Cuándo ya tiene que empezar la pobre? Pero eso tampoco se puede confirmar. Bueno, sí, lo pueden decir ellos. Pero me da igual, pero llevas dos años o año y medio de espera, llega un momento que te desesperas. Y entonces es lo que le ha pasado ya a Marta Riesco. Y sale al molar, y salen las manitas, y dice que quiere un futuro. Y el futuro se llama bebé. Y el otro... Y que quiere boda. El otro, pues sí, lo de boda todavía. El pack completo. Pero el pack, el pack son los niños que tenemos ya una edad, se nos pasan el arroz. Amigo mío, el otro que ya tiene tres. Tres. Amigo mío, ese es el momento en que el pájaro Chowui descubre el cielo azul turquero. Pero es que yo creo que esos son, yo no lo veo así. Es decir, cuando tú dices, hablas de boda y hablas de hijos, es porque tú previamente lo has hablado con la pareja. El problema de aquí es que no de pronto tú decides que te quieres casar o que quieres tener hijos. No es porque es una relación estable, porque hay una serie de pactos, porque a ver cómo se arregla esto, porque vamos a ir despacio, porque, 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 y el otro no lo cumple. Si hemos ido despacio, que esa es la gran cuestión, pero ahí el enigma de cuándo empezó. Porque no es lo, dices, vamos a ir despacio, por supuesto. Hasta que yo arregle mi historia, claro. Pero si vas cuatro o seis meses viéndote a salto de mata, eso no es ir despacio. Pero es lo que comentábamos ayer aquí. Aquí te pillo, aquí te mato. A una le dices una historia y a la otra le dices otra. Es la historia de siempre. Y yo con mi mujer, hace años que no tenemos nada, que no tenéis nada. No nos tocamos un pelo. Eso es. Tú eres el amor de mi vida. Dame tiempo. A ver esto cómo lo organizo. No, si él se quiere separar, él se quiere separar, pero es que no sabe cómo. Porque como es tan buena persona y están los niños de por medio, pues el caso es que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y tú te sigues acostando con el casado y el casado sigue con la casada. Y con los niños creciendo y con acné. Pero quiero decir, el problema es cuándo empieza. Y luego, en ese momento, el momento molar y luego el momento canino, porque el momento molar es la foto. Ya está, ya está hecho, ya por fin lo sabe toda España. Aquí estamos tomando las manos, portada de la revista Semana, patatín y patatán, y qué bien y qué bonito y qué fantástico. Qué cara de bueno además pone ahí Antonio David, cogiéndole la manita. Pero ahí es donde decimos que queremos un futuro, queremos formar una familia. Donde decimos en plural no. Queremos formar una familia con unos niños, con un matrimonio, tal y cual. Lo del matrimonio casi es lo de menos, lo de los niños va más serio. Y en ese momento, en algún momento, hay entre 24 y 48 horas que se nos escapa. ¿Qué pasó? Chogui, 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 decide que con tres niños es más que suficiente, que se ha equivocado y huye. Huye durante tres días. Pero en algún momento ha tenido que aparecer. En algún momento ha tenido que aparecer. Y por lo menos se le ha puesto al teléfono. Porque ella pide disculpas a Olga. No, no, un momento. Pide disculpas a Olga, pide disculpas a Rocío Flores, a todos los que haya podido ofender. Y dice, bueno, pues mira, esto es porque ya está la cosa sentada y quieren llevarse bien. Una separación civilizada. Patatín y patatán. O no, o simplemente es que el otro se ha dejado llamar al menos una vez a los 27.000 teléfonos que la otra ha intentado pillarlo. Oye, porque estás en tu cumpleaños y que no aparezca el novio después de que has dicho que es el novio ante toda España, el corte es morrocotudo. Y ahí es donde empieza, digamos, la epilepsia informativa. Por un lado queremos decir, aquí estoy yo, yo soy la repera aunque esté sola. Por otro lado yo no estoy sola, yo sigo acompañada. Y este es el momento en que no sabemos si está sola o acompañada. Y llega ayer y en lugar de hablar en alguno de sus espacios de televisión, donde cobra por eso, diga lo que ella diga, cobra por eso, o le pagaría muy bien por eso, aparece en un programa de Diego Arrabal. Diego Arrabal que se ha caracterizado además por una beligerancia bastante interesante en otros aspectos. Quiero decir que no es tampoco, no es la agencia F. O sea, va Diego Arrabal sabiendo a lo que va. Y allí se la haría. Ya estamos otra vez. ¿Por qué le coge el teléfono a Diego Arrabal? Que sabe que además va a hacer... Y no llama a Marta. ...noticias de esto y no le llama... Eso también es verdad. Bueno, resumiendo un poco lo que le dice ayer a Diego Arrabal en ese directo, 13 minutos de conversación. Primera frase que no es la primera que pronuncia. Sí, sigo enamorada. ¿Qué dice? Que se ha equivocado con el día de autos. Día de autos es, creo recordar, el 8 de abril, día en el que corta. Me equivoqué el día en el que dije que no quería continuar con mi relación, que no quería seguir tirando sola de este carro. El día de mi cumpleaños lo borraría porque creo que me equivoqué, me dejé llevar por el momento. Es cierto todo lo que conté, pero creo que tenía que haber controlado las emociones en ese momento y me he equivocado ahí porque expuse demasiado mi vida. ¿Equivocada de la vida? Lo dijimos aquí y no nos hemos equivocado. Impresión, interpretación primera. A ver cuál es la vuestra. Hay esperanza. Es que no hay necesidad. Me ha dicho que la cosa continúa, pero que necesitamos tiempo. Que ya te dije, Marta, que necesitaba tiempo, que no se podía acelerar, que no puedo, que patatín, que patata. Pero le preguntaría a Diego Arrabal. Y ella da marcha atrás porque otra vez se ilusionó. Porque ella quiere seguir con él. Te ha llamado Antonio David, dice, a eso no te voy a contestar, pregúntaselo a tu amigo para ver qué ha pasado ahí. Prefiero echar marcha atrás y veremos lo que pasa. El tiempo pondrá todo en su sitio y yo sé que no he intentado aprovecharme de nada. Al revés, he pagado las consecuencias de decir que estoy enamorada de alguien que a mi cadena le parece lo peor. Esto es algo que ella hace mucho. Fuera de su cadena habla mal de la gente que en su cadena la pone a parir. Dentro de su cadena, pues obviamente guarda la ropa porque tiene que, obviamente, deberse al medio en el que trabaja. Supervivientes, dice que efectivamente la han contactado 20.000 veces, pero que definitivamente no va y que ha estado en todas las reuniones, que fue la primera a la que llaman y que dice que no quiere ir. Y sobre Olga dice lo siguiente. Entiendo que es una mujer fuerte y que se mereció ganar supervivientes. Lo que más me gustaría es que todos en la vida pudiésemos ser felices porque el único pecado que he cometido es enamorarme de Antonio David y ser correspondida. Y eso no merece ningún escarnio público. Oye, 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 que le has levantado al marido. No, el marido estaba ya levantado, ¿eh? Bueno, el marido estaría levantado, ya ha costado con que fuera, pero el marido era... El marido no ha sido ese un poco urdangarín, es decir, la enajenación mental transitoria. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Quiero decir que... Yo hablo de Olga, no hablo de Antonio David. Antonio David es un... en fin, es Antonio David. Dos no se enrollan si uno lo quiere, ¿eh? Bueno, pero Olga le ha... o le ha perdonado. Oye, es una cuestión de pareja y la pareja salía cada vez. No, no sabemos lo que ha pasado, ¿eh? Eso es, no lo sabemos. Ella lo ha dicho, lo ha reconocido, ¿eh? No, 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 no. Perdonado volver. Eso concreto no lo ha dicho. No, no en el momento de Marta, sino con anterioridad. Hemos supuesto, hemos supuesto que ha perdonado, que no lo ha dicho así, porque no ha dicho un caso concreto. Este tío le pillé con esta petarda, lo he perdonado porque daba ascoberra y cómo estaría borracho. O sea, no, ella no ha dicho nada de eso. Pero lo que hemos visto es que cuando se produce el linchamiento de Antonio David, el mismo día en que estaba convocado para trabajar en esa cadena, montaje repugnante, propio de lo que se ha demostrado después, que es un centro de delincuencia organizada. De delincuencia organizada. Bueno, pues entonces es el maltratador, es tal, no hay justicia en España, hay que ver cómo ha machacado, luego es mentira, todas las denuncias fueron rechazadas, no ha habido ninguna instancia judicial que lo haya aceptado, es mentira todo lo que han contado de que había una condena, falso de toda falsedad, luego atacaron a la menor, en fin. Pero la cuestión de fondo llega y montan el gran espectáculo político y la víctima es Antonio David, pero no es Antonio David, es Olga y es la niña de Olga y son los dos hijos de Antonio David que ha criado Olga, porque esta señora tan fantástica y tan estupenda, quien tanto adora este puñetero gobierno, en nueve años no ha tenido un segundo para llamar a sus hijos, porque no está preparada. Ella no está preparada. Olga sí tenía que estar preparada para limpiarle lo que hiciera falta a todos los niños, al suyo, a la suya y a los otros dos, que la adoran como su verdadera madre porque es lo que ha sido. Y entonces a Olga, a Antonio David, que es un picha brava, pues la habrá engañado, la habrá tal, pero Olga nunca ha dicho he perdonado a Antonio David por esto. Nos enteramos de lo de Marta Riesco casi a casco borro, o sea, porque se lo niegan, ¿os acordáis que se ha rocido Flores a la primera que se lo dicen a su hija? Bueno, porque tu padre, porque como ahí todo el mundo espiaba a todo el mundo, pues todo el mundo sabía lo que hacía todo el mundo, claro. Bueno, cuidado porque Marta Riesco también parece ser que le iba diciendo a Belén Esteban que estaba con Antonio David para que Belén, que era amiga de Olga, se lo transmitiese. Eso es algo que leemos hoy en las revistas. Pero yo recuerdo cuando era la gran amiga de Rocío Flores, era Marta Riesco, y no le decía nada de papá. La que le organizó el cumpleaños. Claro, pero es que está jugado a todos los, y ahora vamos de, oh, es que yo... También es de Manuel, porque mira, oye, os cuento, ahora la hermana de la reina Leticia, su mejor amiga era su actual marido, su actual pareja. Eso no tiene nada que ver con lo de que estamos hablando de Marta Riesco y de Olga Moreno. Que muchas veces te lías con el marido o con la mujer de tus mejores amigos, eso es de Manuel, ¿o no? Lo sé, lo sé, lo sé. Pero en este caso completo... No eran mejores amigas. No. Marta y Rocío Flores tenían una relación, pero yo creo que no tenía absoluta entidad. Hombre, salían por ahí a tomar... Sí quedaban, ¿eh? Sí quedaban y salían y vamos a... Es que a mí ahora... Esto es una interpretación. Oye, es tu padre, no es tu marido. No, pero esto es una interpretación. Yo creo que esta era para tapar el lío con papá. O sea, que salía con la niña para tapar y controlar esto con papá. Es que a mí no me... O para acceder a papá. No, papá estaba accedido. Si es que papá ve una minifalda y corre. Pero acuérdate lo que se ha contado en esta mesa. A mí muchas veces adoras al santo por la peana. Marta siempre decía en vestuario, en maquillaje, que es que me encanta este tío, está buenísimo. Lo decía, pero la historia de forma... A lo mejor ya estaban saliendo y era una forma de... Es que esa es la segunda cuestión y por eso estamos en lo de siempre. ¿Desde cuándo es la otra? Iba dando pistas. ¿Desde cuándo es la otra? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta que tal? Bueno, fue una vez hace dos años, otra vez hace año y medio, una vez que borrachos en la muralla nos tropezamos y caímos y claro, caes y caes y tal. O realmente esto ha sido una historia mucho más calculada. Este es el hombre de mi vida, voy a por él, voy a casarme con él y ya... Bueno, me perdoná. Esto es una estrategia para... Dice, es el hombre de mi vida, quiero casarme con él, se lo quito a esta porque me ha dicho que ya no la trata, pero se lo ha dicho porque los casados hacemos estas cosas. Yo no, pero hay gente que lo hace. No, y que se ha enamorado. Si es que el problema... Pero claro, si está enamorada va por él, va por él. No hay filtro, es que es así y muchas veces te enamoras de que no te tienes que enamorar y mirarte de sacampos. Eso le pasa a todo el mundo. Eso le pasa a cualquiera, te enamoras y te enamoras. Que lo ha pasado francamente mal y ya está muy triste. Pues te enamoras de personajes... Pero a lo mejor no lo cuentas en directo, a lo mejor te lo quedas para tu intimidad. El problema es cuando estás todos los días. Entonces, en ese programa está trabajando, entonces en un momento determinado es como si Carlos... Yo que sé, pues también se enamora de un personaje importante. Pues chico, tendrás que hablarlo, lo siento, tendrás que comentarlo. Vale, Paloma. Hombre, ella está en un programa de televisión, no es una reconedora de vídeo. ¿Tú te acuerdas de cuál fue el reportaje que le encargaron? Que fuera, a ver, a Inoa, a Armentia, a la otra, de la otra historia. No sabían que era la otra de este. Pues claro que lo sabían. Y dice, bueno, entonces era profesional, profesional. Era la otra entrevista a la otra, del otro. Y el problema de todo esto es que si esto no cuaja y llega a buen término, esta chica no va a parar de hablar y a ver todo lo que va a contar. Y como paloma herida, a mí miedo me da. Es una bomba de racismo. Esta no va a parar. ¿No va a parar? Esta no va a parar porque además cuando vea que estas cosas pasan y que siempre pasa lo mismo y que el casado casa quiere y que son tres hijos y que ha sido un año horroroso, que gracias a Olga se ha aguantado y que hay la opinión, la marea azul no es ninguna casualidad. Es que mucha gente se ha compadecido de Antonio David por Olga y Olga también por Antonio David, pero esencialmente por Olga y por sus hijos y por lo que han pasado, que la niña iba a la escuela y se encontraba con carteles de maltratador organizados por esa pandilla de delincuentes que ahora ya como pandilla de delincuentes han sido expulsados. Hasta de la cadena que han sido expulsados y serán procesados y alguno acabará en la cárcel. Espero que varios. Pero la historia de fondo, que es la parte cómica, porque es la vida misma, es cuando empieza esto y cuando la otra se siente la otra y cree que puede convertirse en la una. Esa es para mí la cuestión. ¿En qué momento Marta Arriesco tiene la seguridad de que lo que dice él, que por supuesto prometer hasta tal y después, pues eso, pero en qué momento ella cree que realmente va a convertirse en la mujer de Antonio David? Pues mira, definitivamente, ahí hay un punto. ¿Sabes cuándo? Definitivamente cuándo hacen ese reportaje pacta, porque yo he hablado con Marta y me dice que precisamente, pues ya como es una manera de hacerlo público. Y ahí están absolutamente los dos de acuerdo y es más, ahí a quien perjudica profesionalmente, digamos, es a Marta. Ahí los dos están de acuerdo y luego ya viene la historia del cumple, ya viene... El susto. Y viene sobre todo que ella es muy emotiva y es muy emocional, porque es verdad, hablas con ella y entonces pues se pone triste y la vez que está llorando, es muy emocional y de pronto se encuentra, vamos, es que es el mismo ejemplo de Teresa Campos, una señora además, en el caso de Teresa, mayor, que ha tenido novios, que ha tenido muchas situaciones emocionales importantes y con este tipo, con Chowee, la deja tirada y se pone fatal. Lo trasladamos a Marta, una chica joven, que pacta... Joven pero no tanto, que no son 18, que son 35, o sea, que a los 35 de ahora son los 60 de antes. Que no son 35, son nada. 35, una chica de 35 en Madrid, tiene más cabaret que el folio que sea. Ya puedes tener canas. Que te dedicas a esto, que no estás trabajando en un... Bueno, iba a decir un despacho de abogados. Trabajando donde trabajas y sabes perfectamente lo que no estás. Pero se informaba de Antonio David. Que no estás en una ingeniería, que no estás en un despacho de abogados. Que no haces puentes. Que no haces puentes. Que estás haciendo televisión. Que está contando chismes, que está contando líos, cuernos. Controlas en medio, haces vídeos, sabes lo que tienes que emitir y lo que no, lo que gusta y lo que vende. Trabajas en televisión haciendo imagen, porque puedes trabajar en televisión y no haces imagen y no eres nada conocido. Pero vamos a ver, que insisto, que se ha enamorado. Que hacéis un planteamiento solamente de Marta, que se ha enamorado. Y se ha enamorado a lo mejor de la persona que no es adecuada. Pero porque te hayas enamorado no tienes carta blanca. ¿Sabes cómo te...? Pero ¿qué ha hecho malo? Tienes que tener... Carlos, ¿qué ha hecho malo? Pero si yo no digo que haya hecho malo. ¿Qué ha hecho malo? Levantarle el marido a Olga Moreno, a la que todos adoramos. ¿Te levantan los maridos ahora, que si no quieren que te los levantes? Pues mira, los maridos somos tan fáciles de levantar, Paloma. O sea, ahora te levantan, si ahora las mujeres, o los hombres se levantan maridos y mujeres no, hombre. Lo del marido a mí me da igual, que le levante. Oye, ellos sabrán. Pero lo ha contado todo, lo ha expuesto todo. Y luego encima ha apelado a la salud mental. Oye, pero tú... Oye, pero tú... Pero vamos a ver, es que eso os ponéis desde el punto de vista de Marta. Yo me pongo desde el punto de vista de Olga. O sea, ¿qué piensas? Porque a mí la que me cae bien es Olga. O sea, el marido dirá, Antonio David, no te puedo ver ni en pintura y tal, pero todos los días una bofetada y a veces dos. Y la niña, Lola, que le dirá, oye mamá, pero entonces, ¿papá con quién está? Claro, es que es el pan nuestro de cada día. Y como un día Olga hable, porque hoy por hoy no va a hablar. No, no, Olga tenía un comportamiento exquisito. Sí, sí. Aparte de inteligente, que además inteligente, prudente, como lo fue Antonio David hasta empatarse con esta señora. Empatarse, dicen los cubanos, que es una fórmula muy peculiar, empatarse, guiarse. Bueno, pero hasta entonces, Antonio David llevó una política de silencio total mientras preparaba, hasta que tuvo su primer gran éxito judicial y a partir de ahí vendrá todo lo demás. El de Marta no ha hablado de la relación con Marta. No, 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 él sigue. Pero el problema es que esta no para. Es que no para. Y además no va a parar. Es que Marta no va a parar. Y cuando estuvimos en Sevilla, Dani, yo con ella, que le pregunté, ¿manejas la posibilidad de la reconciliación? Ahí. Prefirió no pillarse a los dedos. Pues entonces, si no te dice no tajante, es porque ella mantiene la esperanza. Ella es muy prudente. Yo reconozco que a mí siempre me ha gustado Olga, pero el día que estuve con ella, ahí ya me ganó, porque ella estuvo impecable. Te ganó Marta. No, Olga. Ah, Olga. Perdón, Olga. Olga nos tiene ganados a todos. Impecable, porque estuvo impecable. No, pero, bueno, vamos a hacer cosas. Además, sabiendo que Dani y yo éramos periodistas, sabía con quién estaba hablando perfectamente. No, no, y ellos nos siguen y han seguido este programa, que hemos sido los únicos que han dado la cara por ellos, cuando toda esta gentuza, que ahora se ve que es una banda de delincuentes, los han puesto a caer de un burro. Los han difamado de la manera más abyecta y han triturado a una familia, a menores de edad, al niño con problemas, a Rocío Flores, a la niña Lolita, a todo el mundo. Cuando les ha dado igual romper una familia, les ha dado igual, con tal de subir la audiencia. Y ayer el 7%. A eso ha quedado reducida la gran operación de hablar para seguir viva. Viva, viva y arruinada. El 7%, menos que el Warroming. O sea, el 7%, que es menos de la mitad que Ana Rosa. O sea, menos de la mitad que su programa enemigo, que está en el 18%, el 7%. Se puede quedar mal, muy mal, y luego como estos. Bueno, hagamos pausa, vamos a... Como me alegro, además de lo mal que les está yendo. Lleva siendo hora. Rastreator. Eso. Qué bien, qué bien, Rastreator, que tiene asesores expertos que nos ayudan a encontrar la mejor oferta para nosotros. Por ejemplo, quiero un abogado matrimonialista, vamos a suponer. Rastreator. Quiero comprarme una casa y una hipoteca. Por ejemplo. Rastreator. Quiero cambiar de seguro médico porque me separo y quiero partir peras. Rastreator. 9-1-9-150-700. 9-1-9-150-700 asesores especializados a nuestra disposición. Tengo una productora de televisión, quiero echar a 12. No digas eso, que te están escuchando, Lure, tu productora de televisión. Aquí nos va todos, aquí nos va estupendamente, estamos felices. Aquí estamos muy bien. Pero tengo una productora italiana de televisión. Ah, bueno. Tengo una productora italiana de televisión. Y quiero echar, no a 12, a 120. Pausa ahora mismo. Madre mía. Pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Cerrar boca. Bueno, para cerrar boca no. Para cerrar el tema de Marta Riesco, Federico, lecturas, la verdad es que es muy divertida. Uy, esa boca yo creo que no la cierran. Es la boca de riego de la Cibeles. Dice exclusiva. Todo lo que se gritaron Marta Riesco y Belén Esteban. Entre comillas, las frases de los testigos que estuvieron presentes en esa discusión. Esto es en la muralla, ¿no? Eso es. Antena de espionaje, la muralla. Dice que tuvieron que intervenir para que no llegaran a las manos en esta pelea de gatas, que como digo ya es definición demasiado elegante de lo que ocurrió. Anda y vete a cantar, le dijo Belén a Marta mofándose de sus dotes como cantante. Y dice, Marta, mejor cantar que lo que haces tú, que es nada. Belén recoge el crochet. Dice, mejor que lo que haces tú, que es acostarse con hombres casados. Y dice Marta, y tú acostándote contigo, ¿qué te ponen los cuernos? En referencia a Sumigue, que parece ser que se rumorea que pudo haber tenido un escarceo amoroso cuando ella estaba dentro de Gran Hermano. Cito Lecturas, por cierto, que es una revista que ya no está a favor de Belén Esteban. Antes era su altavoz. Bueno, Lecturas ha sido el portavoz de esa especie de cura libidinoso en que se ha convertido Jorge Javier, que parece un cura a punto de ser detenido. Con ese aspecto, así como de no estar afeitado de sudoroso y de vicio. Bueno, ¿qué más aporta...? Pero que siempre ha hecho el trabajo sucio de Jorge Javier contra todo el mundo que molestara a Sálvame. Bueno, pues luego... Sección oficial. Luego siguieron con el tema drogadicción, etcétera, y ahí parece ser que fue cuando tuvieron que separarlas. Un apunte más, simplemente antes de despedirnos. Rocío Carrasco, según lecturas ahora, a por quién va esa por Olga Moreno. Es verdad que Olga queda... ¿Quién? ¿Rocío Carrasco? Sí. Oh, porque me encantará porque se dejará los dientes en ese bordillo. Bueno, pues... Pero ¿a quién se le ocurre? Ella ya fue exonerada como cooperadora necesaria en aquella historia de la empresa que se facturaban a su nombre, pero dice la revista, y claro, me imagino que en este caso sí que tienen fuentes directas de Rocío Carrasco a la que siempre han defendido, que sus abogados, los abogados de Rocío... O sea, Albiac y otros. ...han investigado y han encontrado pruebas de que sí que se puede reabrir la causa. ¿Es verdad que no han reabierto ni una sola causa porque siempre se las han tirado? Nunca han reabierto ninguna causa porque además nunca ha habido una causa que reabrir. Yo recuerdo que toda esta engañifa que ayer recogió ese 7% de audiencia que demuestra su popularidad y el apoyo que tiene entre la población, recuerdo que dijeron hay que reabrir la causa. No había que reabrir ninguna causa. Nunca hubo una causa contra Antonio David Flores. Jamás hubo una causa. Nunca se admitió una denuncia. No había que reabrir nada porque ningún juez en tres instancias diferentes lo había admitido. Era mentira, como todo lo que han vendido. Son más falsos que Piqué. Otro que debería ser de Badalona también, como el cura rijoso este. En la cara de Piqué tampoco que tú lo pierdas. Pues Piqué, Chulanga no. Es el Urdangarín 2. Es igual que Urdanga. Es un Jeta, es un chulo de Barcelona, del Barça además, lo mismo, que va aprovechando los contactos para llevarse la pasta. ¿Trabajando en qué? Trabajando en nada. Uno jugaba a lo malo y el otro al fútbol. Antaño Melonar. Si esto lo hubiera hecho Sergio Ramos, ¿qué hubiera pasado? Ya estaría en el cadalso. Bueno, Sergio Ramos, mira, prefiero dejarlo estar. Pero lo cierto es que esta mañana nos hemos enterado, porque ha llamado un oyente, que es que el padre de Rubiales está imputado, pues el del PSOE, en uno de los casos de corrupción de los ERE. De Motril, en Granada. O sea, Rubiales, amigo de Sánchez, presidente, del farsante este que tenemos, socio de Piqué, socio, corruptor, que es el jefe de los árbitros, al que corrompe el otro. Y todavía hay quien dice, bueno, pero legalmente es dudoso, pero ¿cómo va a ser legal comprar un árbitro y comprar al jefe de los árbitros? Pues eso es lo de Piqué. Un chulo ayer salió en Twitch, que encima hay que pagar para ver este mamarracho, sale diciendo, bueno, es que no me voy a aburrir, hay 100 personas en nómina que están trabajando, quiere decir que hay 100 personas robando, porque eso es corromper la competición del fútbol español, para llevarte tú 4 millones de comisión por hacer que los futbolistas españoles joven en Arabia Saudí, vete tú a jugar en Arabia, hombre. Con el Hernández y el Guardiola, Piscolón y en todos. Bueno, hasta aquí la crónica rosa de hoy, Federico, porque ahora va a venir Guillermo Balmori, que sabes que es uno de los favoritos de este programa. Ha publicado la editorial Notorious, un libro sobre ciencia ficción, Alien, El octavo pasajero, La guerra de los mundos, Odisea en el espacio. ¿Te acuerdas el libro que hizo de Frankenstein? La novia de Frankenstein, que es de las mejores imágenes que yo he visto en la vida, era La novia de Frankenstein. Pues sí, en El increíble hombre menguante, La mosca, Tarántula, Bueno, Un destino a la luna, todas esas películas de ciencia ficción que hemos visto cuando éramos pequeños. Mónteme, este es Sálvame. Increíble hombre menguante. Sí, sí, sí. Bueno, pues van a hablar ahora con Ayanta, Guillermo, de esta enciclopedia que siempre consigue, por lo menos en mí, el siguiente efecto, que quiera ver esas películas. Te lo lees y luego dices, tengo que ver La mosca. Y regalarlas. Y regalarlas. Es el día de la madre, que viene el día de la madre. Pero quedando semana, ¿no? Bueno, pero hay que prepararlo ya, porque luego se te olvida uno. Ay, se me ha pasado. Que no me he comprado el regalo a mí misma, no me agobies. Pues eso, pues eso. Venga, hagamos pausa. Has escuchado el repaso a las revistas del corazón con OxiCol, de Kern Pharma, porque es importante cuidar el corazón. Gracias por ver el video.